Música Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo 23 de junio, año 1968 1968, debutaba un auto que quedó en la memoria de los fans del automovilismo Era el trueno naranja Aquel día sábado, demostraba que aquel auto pintado, por casualidad de naranja Sería un auto a batir en aquel año 68 Donde lograba el título con la conducción de Carlos Pairetti Campeón del TC de aquel 1968 Comentaba que por casualidad ese auto fue naranja Cuando se estaba terminando no estaba definido el color Por ende, no se había comprado la pintura La solución fue juntar todos los restos de pintura del taller Y salió ese naranja que los complicaba a la hora de hacer retoques Pero esa no es la única anécdota de aquel debut El auto se subió al trailer y partiendo para el autódromo Se dieron cuenta que el tiempo era escaso La solución fue hacer un buen tramo en contrabano para acortar camino La pregunta era, ¿cómo era aquel trueno naranja? El trueno naranja era una derivación del prototipo Ford que tanta tragedia había traído Murió sobre él Oscar Cavalén y Atilio Viale del Carril pudo salvar su vida Pero las huellas del accidente le quedaron para toda la vida La realidad es que Pairetti lo convence a Horacio Steven para volver a poner el auto en pista Es Pedro Campo el encargado de rediseñar suspensiones, adaptar el motor Chevrolet Y realizar modificaciones en la carrocería para una mejor aerodinamia El resultado fue un buen auto que logró 6 triunfos aquel año y lograba el título José Tomás Soneto era el periodista de Diario Clarín Quien lo bautizó con el nombre de El Trueno Naranja Esto lo hacía en su comentario sobre aquella primera competencia 1968, las 250 millas se corrían en Buenos Aires Parecía que era para Chevrolet Pero la ganaba Gastón Perkins con la libre 2 Tornado En el Autódromo Municipal de Buenos Aires se disputaban las 250 millas Era un carrerón con tribunas completas y que hicieron crear ilusiones de un triunfo Para los de la marca del moño La punta la hacía el debutante Trueno Naranja de Carlos Pairetti Y el Chibi 3 de Carlos Marinkovic Se dieron como en la guerra y se alejaban del resto Hasta que el auto de Froilán González ingresaba a boxes con el motor detenido La cara de desazón de Carlos Marinkovic lo decía todo Ahora la punta era de un auto debutante que marchaba en punta con autoridad Pero a la salida del Curbón, el auto que sale lento Mucho olor a aceite quemado y de pronto el auto se queda como pegado al piso Se había soldado el diferencial y se terminaban las ilusiones de Carlos Pairetti Y aquel equipo que había hecho debutar un auto que quedaría en el recuerdo de los fans del automovilismo De ayer más, todo era para Gastón Perkins Ganaba entonces Gastón Perkins, segundo Rubén Luis Di Palma y tercero Héctor Piringra Daci Año 1968, Castañón Miglore y Mongú Ciprono ganaban las 3 horas de Córdoba El turismo anexo J en su primer campeonato diputaba las 3 horas de Córdoba para sus dos categorías La clase A hasta 1.150 centímetros cúbicos Poblada de Renault Gordini, 1.093 y alguna autounión el DKW En la mayor, la B, que era de hasta 1.600 centímetros cúbicos Era lucha de los Peugeot 404 y los Fiat 1500 Más algún Isar 1204 A la hora 13 se ponía en marcha esa dura maratón Eran 30 autos en el autódromo Oscar Cabalén distribuidos en 14 Renault 1093 7 Fiat 1500, 5 Peugeot 404, 3 autounión DKW y un Isar 1204 El líder cubrió las 3 horas de competencia en 134 vueltas Mientras los ganadores de la clase B recorrieron 125 vueltas En la clase B ganaba Norberto Castañón junto a José Migliore En la clase A el triunfo era para Carlos Monguzzi y Héctor Prono Año 1974, 1-2 para Ford en la Vuelta de Córdoba Ganaba el Flaco Traverso El TC visitaba su hilo cordobés Organizado por la Asociación Cordobesa de Volantes Era el circuito Ricardo Rizzati Circuito de poco más de 43 kilómetros Se corría allí la Vuelta de Córdoba Una vez más era el duelo entre los Ford del equipo oficial Dirigidos por Miguel Arcec y la Doge de los hermanos Suárez La largada, tal como era en aquella época Se realizaba en tandas de a 2 y cada 10 segundos En la primera, largaban Pirín y los hermanos Suárez En la segunda, el Flaco de Ramallo y Carlos Marinkovic En la tercera fila, Rodi Marinkovic y Giordano En la cuarta, Caíto Iglesias y el gaucho Martínez Boero Ni bien se ponía en marcha la carrera, ya había sorpresa Gradazzi se va en punta y los hermanos Suárez Se retrasaban cuando el motor les pegaba un estornudo Atrás Traverso doblegaba a Marinkovic Y al cabo de la primera de las ocho vueltas El de Ramallo viajaba pegadito a los hermanos Suárez Y era el líder por tiempo Esto hacía que con la mayor velocidad de la Doge El Flaco alcanzara en el camino a Pirín Y los tres comenzaban a viajar juntos Pero ahora Traverso no le interesaba tirar con los de Banfield Y le metía presión en la zona trabada Aprovechando las virtudes del Ford Lograba superarlos y ahora hace tándem con su compañero de equipo En su afán por seguirlos, los hermanos Suárez Tienen un pequeño fuera de pista al pasarse en una curva Ahora ya no debe preocuparse por la punta Es Carlos Pairitti el que por tiempo le discute el tercer lugar Solo quedaba esperar el reabastecimiento La pregunta era, ¿habría algún error de alguien? Y no, no había errores A pesar de que los dos hombres se detuvieron juntos El equipo funcionó a la perfección Y volvieron juntos para seguir haciendo la punta de la carrera Tampoco perdieron tiempo los hermanos Suárez Un rápido y prolijo reabastecimiento Que lo devolvió al camino para seguir luchando con Pairitti Que demostraba en aquel momento tener un gran auto Que les entregaba el equipo de los hermanos Bellavigna Con un motor a la altura de las circunstancias Para quedarse con el tercer lugar Mal día para los hermanos Suárez Que regalaron demasiado hándicap La quedada en la largada y un pequeño fuera de pista Fueron mucho para un TC muy competitivo Ganaba entonces Juan María Traverso A un promedio de casi 220 kilómetros por hora Segundo Gradassi Tercero Carlos Pairitti Año 1991 Fiesta en el Juan Manuel Fangio de Valcarce Y último triunfo del Pincho Castellano El TC se presentaba en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Valcarce Aquel día era fiesta en la Sierra Lavarrosa Distintos pilotos de distintas épocas se juntaban Para festejar y homenajear al Quíntuple Que un día antes había cumplido años Llegaba a festejar sus 80 años Estaba como no podía ser de otra manera Su amigo Froilán González El mismísimo Carlos Reutemann Medio reacio a estos acontecimientos Y muchos pilotos más Muy buena cantidad de autos Y un autódromo colmado Se esperaba un gran espectáculo Para la clasificación Llegaron más de 80 pilotos Pero el zorro de lobería Ya mostraba las manias Se quedaba con la Pol Como novedad Era el regreso de Cocho López con la Chevy Negra La otra novedad Era que el obispo presentaba auto nuevo El domingo se corrían tres series La primera era para el Pincho Castellano En la segunda la ganaba Oscar Aventín Y la tercera Para Alegría de Fangio Ganaba el Chevrolet de Emilio Satriano Antes de la final Girón el circuito de la Sierra Lavarrosa La Lavarrosa Juan Manuel Fangio Sobre un Mercedes Ben Donde era victoriado por el público presente Largada la competencia final Era Castellano el que tomaba la delantera Seguido por los Ford de Oscar Aventín Y Lalo Ramos Después la dos de Nesprías Que lo seguían Satriano, Mouras, Minervino, Pernia Luis Hernández, Duarte, Gairoa, Coña y Landa Era casi un trámite para el Pincho Más cuando se quedaba Oscar Aventín Ahora detrás suyo viajaba Ramos Integrante de su equipo Hasta se dieron el lujo de llegar casi juntos Y de esa manera se adjudicaba Su último triunfo El Pincho de Lovería Tal vez no fue el mejor regalo para Fangio Que siempre defendió la marca del moño Ganaba entonces Oscar Castellano con Ford Segundo Lalo Ramos con Ford Tercero Nesprías con Doge Cuarto Roberto Mouras Quinto Satriano Sexto Patita Minervino Séptimo Juan Manuel Landa Octavo Mario Gairo Noveno Luis Hernández Y décimo Antonio Aventín ¡Suscríbete!